En primer lugar es de resaltar que los actos administrativos tienen un proceso y como se lo habíamos comentado a ellos, estábamos en la estructuración respectiva del acto administrativo. Además, como les conté a la comisión de jóvenes y docentes que nos acompañaron hoy en la Secretaría de Educación, pues en vacaciones no podíamos hacer ningún tipo de nombramiento o designación. Entonces, hoy nos hemos reunido con ellos y la primera invitación que le hemos hecho a todos ellos de una manera muy cariñosa es que las vías de hecho no construyen, ponen en riesgo sus integridades físicas, generan una mayor afectación al sistema educativo y muy especialmente a la calidad educativa de su institución. Y pues lo que hemos hecho es ponerme yo personalmente al frente de esta situación y entregarles el decreto mediante el cual ya ha sido designado un docente. Les hemos entregado una copia a ellos, vamos a proceder a notificar el respectivo acto administrativo y para que la persona se posesione de una manera muy rápida y esté resuelto el tema. La persona que ha sido seleccionada es el docente Néstor Javier Arias Barreto, mediante decreto 1091 del despacho del señor gobernador. Se ha tomado esa determinación y de esta forma pues le cumplimos a esta comunidad educativa. Sí, este es un docente temporal que se ubica porque esa es la necesidad que se tiene allá, es una necesidad temporal. Allá lo que existe es un docente ya nombrado que ha tenido algún tipo de dificultad o ha tomado una determinación y una vez vuelva pues regresa a la normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!